de Cañizares. Desequilibrado por Alejo, el guardameta anula su intento y en la recuperación madridista Duboski es derribado por Dadíe en el área. Gracias Redondo decreta ahora sí penalti tras inhibirse en la primera caída de Butragueño. La falta máxima se la adjudica a Dadíe por la entrada a Duboski. Butragueño se encarga de colocar el balón en el lado contrario al de la estirada de Cañizares. Con la transformación de este penalti el Madrid recobra pasados ímpetus y trata de arreglar en el escaso tiempo que resta.